Angélica Rivera será la protagonista de la nueva versión de Mirada de Mujer que Televisa prepara. México. Luego de que se revelara que Televisa prepara una nueva versión de la exitosa telenovela Mirada de Mujer que Televisión Azteca estrenó en 1997 y rompió varios récords, la productora del proyecto, Carla Estrada, confesó que tras una ardua búsqueda finalmente encontraron a la protagonista que dará vida a María Inés, una mujer de edad madura que se enamora de un hombre varios años menor que ella. Carla además sorprendió fuertemente al revela que será la esposa del presidente de México, Angélica Rivera, quien protagonizará el proyecto. Cuando Televisa dio luz verde a grabar la telenovela y me dijo que yo sería la productora, inmediatamente pensé en Rivera para el papel, pero sabía que sería casi imposible que aceptara. Pensé que me daría un no definitivo, pero me dijo que la siguiente semana hablaríamos mejor, realmente me emocioné mucho, relató. Estrada comenta que un mes después, Rivera la volvió a citar, pero esta vez para darle el sí definitivo, no me dio más explicaciones, no está bien que lo diga, pero Angélica no ha tenido buena aceptación en su faceta política, ella quiere retomar su papel de actriz ya que hay si tienen mucho éxito, la gente la ama y la extraña en las novelas, relató. La productora mencionó que la telenovela contará la historia de María Inés, una mujer de cuarenta y tantos años casada con un millonario, que por azares del destino vuelve a sentirse deseada como mujer al iniciar un romance con un joven periodista de 25 años, que posiblemente será interpretado por Danilo Carrera o Pablo Lille, si es que sale de la cárcel. María no sabrá si iniciar el romance ya que la presión social será muy fuerte, y sus hijos no verán con buenos ojos que desee retomar su vida amorosa, y menos con un hombre más joven. Estrada mencionó que en la novela además participarán Maribel Guardia como la sensual y libertina amiga de Inés que al final es contagiada de Vi, César Ébora que encarnará a su marido, entre otros grandes actores, será una versión mejorada y renovada, estamos seguros que superaremos por mucho a la mirada de mujer original, puntualizó. Por, Omar Ariel Cortés, Fuente, El Ruin Aversal. ¡Gracias por ver el video!